El secretario de Cultura, John Eduard Roldán Hernández, hizo referencia al avance en las investigaciones que se adelantan frente al atentado del que fue blanco el Teatro Municipal de Guadalajara de Buga el pasado miércoles. Luego de la tempestad viene la calma. Calma que traslada al secretario de Cultura de Buga, John Eduard Roldán Hernández, a la comunidad frente a los hechos ocurridos este miércoles cuando una persona atentó con bombas molotov la edificación del Teatro Municipal. Hacemos un llamado muy importante a la comunidad para que entre todos contribuyamos a que nuestro patrimonio material e inmaterial se mantenga en el tiempo que nos perdure y en el caso particular del teatro este tipo de hechos no pueden seguir sucediendo. No podemos permitir que personas de este nivel o tipo nos vayan a atentar contra bienes materiales tan importantes sobre todo como el teatro que es el ícono más importante de la cultura en Guadalajara de Buga. La invitación es para que, hombre, mantengamos esas acciones y esas buenas propuestas para que preservemos nuestro patrimonio. Este hecho se habría presentado entre las 1 y 33 de la mañana del miércoles y al parecer sería un hombre el autor del incendio que por poco acaba la puerta de acceso a la de Carrera 10 de la Secretaría de Cultura. Los daños más o menos alcanzan una cuantía de 15 millones de pesos, pues tenemos la puerta de acceso bastante deteriorada, pues fue la que más sufrió, digamos, el daño, parte del cielo raso. Y se va con la Oficina de Gestión del Riesgo, con bomberos y la Junta de Patrimonio, pues revisar, digamos, puntualmente a cuánto ascienden estos daños y cuál sería el paso a seguir, teniendo en cuenta que el teatro es un bien de interés cultural del orden nacional. Afortunadamente, las llamas no avanzaron y se extinguieron, porque de lo contrario la afectación al patrimonio ícono en la cultura bugueña hubiese sido mayor. Claro, uno de los miedos, y ese era el temor nuestro, es que, y bueno, y dándole gracias a Dios, que la llama no pasó más allá de la puerta principal, porque hacia adentro casi un 70, un 80% de la infraestructura es de madera y mucha tela dentro del teatro, lo cual eso definitivamente hubiese ocasionado la pérdida total de nuestro patrimonio y, bueno, seguimos a la espera de seguir avanzando en individualizar a esta persona y en determinar, digamos, todos los daños para poder avanzar en la reparación de los niños. Ha ocurrido este hecho, que fue puesto a disposición de las autoridades competentes, se iniciaron las investigaciones para dar con él o los responsables de este atentado al patrimonio cultural. Y van por muy buen camino, en las reuniones y conversaciones que hemos tenido con el personal investigador de este hecho delictivo, ya se tiene identificado que es un hombre que de manera personal trató de hacer daño al teatro, creeríamos que muy pronto se va a individualizar esta persona y, de acuerdo al reporte, este caso ya ha avanzado bastante y esperamos que la comunidad, primero, tenga un parte de tranquilidad y, segundo, mantengamos nuestra postura de rechazo frente a cualquier acto delictivo que atente contra el patrimonio de los bugueños. Así quedó el sector de entrada al Teatro Municipal de Bugá por la carrera 10, el cual fue el mayor afectado por una mano criminal que intentó acabar con el ícono de la cultura bugueña.